Música El guardión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy. Una entrevista en la que hoy vamos a repasar diferentes temas de actualidad y para ello contamos en plato con la Secretaría General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendi, Aunghi Torri. Aunghi. Unón. Quiero comenzar hablando de esa iniciativa que se votaba ayer en el Congreso de los Diputados para reformar el artículo 135 de la Constitución. ¿Apoyaba usted esa reforma? A mí me pareció muy acertada la posición del PSOE ayer en el Congreso de los Diputados. Pero no porque ayer el PSOE decidiera eso espontáneamente, sino porque es una decisión que ya los socialistas maduramos en la conferencia política que tuvimos hace un año. Ahí en esa conferencia debatimos sobre las consecuencias que estaba teniendo el uso que estaba haciendo el gobierno del Partido Popular del 135 tal y como estaba redactado. Y por lo tanto estaba haciendo un daño tremendo en los servicios públicos como la educación, como la sanidad, poniendo por encima de todo y poniendo en cuestión sobre todo los recortes y la sanidad y la educación. Entonces ahí la decisión que se tomó ayer me pareció adecuada y coherente sobre todo. Pero ¿no es un poco llamativo que se desdigan de algo que se aprobó hace relativamente de pocos años? No, porque no te desdices. Es decir, a ver, los socialistas somos coherentes porque hay que pagar la deuda que tenemos. Pero al mismo tiempo nosotros defendemos una reforma constitucional que blinde los derechos sociales. Y no solo hay que blindarlos en la parte preliminar de la Constitución, donde tenemos que colocarlos por encima de otros, sino también modular los efectos que el 135 está trayendo en recortes a la educación y a la sanidad y al conjunto de los servicios públicos. Ahí es donde hay que incardinarlo. Y es coherente con lo que hemos defendido en la conferencia política y lo que hemos debatido dentro del partido. No es incoherente. En todo caso, la iniciativa no salía de adelante porque el Partido Popular hacía uso de su mayoría absoluta. Y le quería hacer referencia a una frase que hemos escuchado esta misma mañana, hace pocos minutos, en el mismo Congreso. Mariano Rajoy le decía a Pedro Sánchez que usted está siendo peor secretario general o que prefería trabajar con Rubalcaba. ¿Cómo interpreta esas palabras? No sé si es que con Rubalcaba las cosas le eran más cómodas a Mariano Rajoy. ¿Cómo las interpreta? Pues yo creo que se interpretan porque Pedro Sánchez está acertando. Pedro Sánchez es un secretario general elegido por el conjunto de la militancia por primera vez en la historia. Es un secretario general que cuenta con un apoyo que no ha tenido nunca en la historia otro secretario general. Y que responde a las necesidades de los tiempos. Y que además tiene un principio que le guía, que es el de la coherencia. Así lo decidió también cuando decidió que los parlamentarios europeos del Partido Socialista Obrero Español no votaran la elección de Juncker como presidente de la comisión. Y ayer en el Congreso de los Diputados volvió a ser coherente con las posiciones del partido. De todas maneras, es cierto que Pedro Sánchez es el secretario general que más apoyo ha tenido dentro del partido. Pero fuera del partido, es decir, entre la ciudadanía, las encuestas no apuntan a que los socialistas estén acertando en la tecla para remontar y conseguir un aumento de escaños. ¿Les preocupan que las encuestas apunten a estos datos? ¿Les preocupa el poder que está teniendo Podemos en estos momentos? Mire, las encuestas son la foto de un momento. Como decía el otro día un sociólogo, es un selfie de una situación muy concreta en un momento muy concreto. Marcan una tendencia, es cierto. Pero son la foto de un momento y la fotografía de un malestar o de un descontento en un momento concreto. Lo que sí ponen de manifiesto es que el Partido Socialista Obrero Español ha frenado su caída e incluso remonta. Lo cual quiere decir que Pedro Sánchez ha conseguido abrir un espacio que Alfredo Pérez Rubalcaba no conseguía abrirlo. Lo importante es que los ciudadanos vuelvan a escuchar al Partido Socialista porque estábamos antes en un momento en el que ni siquiera nos escuchaban. Ahora nos escuchan. Y yo creo que lo importante en este momento es ofrecer a los ciudadanos esperanza. Pero una esperanza real, con propuestas reales que solucionen sus problemas diarios. No quimeras ni propuestas irrealizables que no les van a conducir más que a la frustración. Eso es en lo que está Pedro Sánchez. Y sobre todo también en el principio de la coherencia y de la ética en la política que creo que también es muy necesaria. Entonces esta es una labor que Pedro lleva realizando desde el mes de julio y poco a poco va ganando espacio. Y hay encuestas para todo porque hay una encuesta hecha por el sociólogo Tezanos que siempre suele acertar que también da ganador al Partido Socialista Obrero Español. Pero como digo, las encuestas son fotos momentáneas que no te garantizan nada en el futuro. Y en este momento, le preguntaba por Podemos, insisto, en esta cuestión. ¿Le están sorprendiendo que las encuestas le estén dando ganador y sobre todo un aumento tan marcado de escaños en el Congreso de los Diputados? Por ejemplo, en la comunidad de Navarra dicen que Podemos podría ganar las elecciones. No sé si le preocupa, le parece que también es una cuestión momentánea que luego no se verá traducido en las elecciones. No, a ver, como digo, son fotos de un momento y marcan una tendencia. La tendencia existe, es decir, en España hay un profundo malestar y hay una ola de cambio. Puede parecer que la ola de cambio en esas encuestas la pueda medio encabezar Podemos, pero creo que la ola de cambio nosotros podemos encabezarla con mucha mayor garantía de éxito para el país. Pero en cualquier caso, las encuestas luego tienen muchas capas que tienes que interpretarlas. No soy socióloga y por lo tanto tampoco creo que es el momento de hacer ahora una tesis sobre las encuestas. Pero más allá de esos resultados llamativos que pueden aparecer en algunos cuadros, cuando tú luego desciendes al recuerdo de voto, a quién les parece más fiable a la hora de gobernar, encuentras que los ciudadanos, y a mí eso es lo que me parece importante, los ciudadanos no ven a Podemos como con un proyecto realizable y creíble. Por lo tanto yo creo que ahí es donde el Partido Socialista Obrero Español tiene la oportunidad de recobrar el gobierno de España y poder cambiar el rumbo del país. Bueno, vamos a dejar Madrid de momento de lado, porque para algo es usted la Secretaría General de los Socialistas en Euskadi. Hablemos de los presupuestos, ¿va a haber finalmente acuerdo con el gobierno vasco? Sí, estamos trabajando en el detalle de cómo mejoramos aún más las cuentas del gobierno vasco. Hicimos un primer acuerdo con respecto a 150 millones de euros. En el Consejo Vasco de Finanzas, gracias a la reforma fiscal que hicimos hace un año, los socialistas vascos, hemos conseguido tener 400 millones más. 100 se van a financiar la deuda y 100 se van al objetivo del déficit, quedaban 200 de margen y nosotros le exigimos al gobierno que gran parte de esos 200 millones fueran destinados a las principales políticas que tienen que ocupar el gobierno de Euskadi, que es generar empleo, ayudar a impulsar la economía a los empresarios, mantener los servicios públicos en unos niveles de calidad como los que tenemos. Por lo tanto, el gobierno, a la hora de elaborar los presupuestos, tomó en cuenta nuestras propuestas y los sumó a esas columnas de gasto en el presupuesto. Y eso generó unas condiciones en las que nosotros ahora estamos intentando concretar aún más otros 35 millones más de euros para tratar de mejorar aún más y afinar más partidas referidas al empleo, a la sanidad, a la educación, a la universidad, a la investigación. Porque al final tenemos que cuidar el presente, tenemos que solucionar los problemas presentes de los ciudadanos vascos, pero también tenemos que apuntar al futuro. ¿Cómo queremos que sea la Euskadi de después de la crisis? Y para eso tenemos que hacer otro tipo de economía, tenemos que invertir en innovación, en investigación. Nuestros hijos e hijas tienen que ser, bueno, tienen que tener la mejor educación y tenemos que apostar por la innovación. Al final, Euskadi, si va a tener un futuro, va a ser por el valor añadido de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner todos los huevos en la cesta. Por lo tanto, entendimiento entre los socialistas y los yetzales para la aprobación de los acuerdos, pero ¿cree que en esa foto final de dar el apoyo a esos presupuestos va a haber algún partido más que se una? ¿O de momento cree que EH Bildu podría sumarse? EH Bildu condicionó su apoyo a los presupuestos a cambio de nada y solo a cambio de la agenda del derecho a decidir. Así era Raiz, fue muy claro. Le dijo, si usted viene de la mano con nosotros, con el derecho a decidir, con una agenda clara, nos da igual cómo sean los presupuestos. El Partido Nacionalista Vasco o el Gobierno Vasco del PNV supongo que estará hablando con otros grupos. En cualquier caso, tenemos un acuerdo en el que nos tendrían que comunicar otros acuerdos que alcanzasen con otras fuerzas políticas y, sobre todo, los acuerdos que alcanzasen con esas fuerzas políticas no tienen que impedir o incidir en las enmiendas presentadas por los socialistas. Por lo tanto, si hay un entendimiento en cuanto al derecho a decidir, ¿podría romperse ese acuerdo que tienen en cuanto a los presupuestos? No creo que haya un acuerdo en torno a... Vamos, yo no le he escuchado nada de eso al Gobierno. Bueno, hablemos del derecho a decidir, porque la semana pasada escuchábamos a Pachi López decir que se puede hablar de reconocer a Euskadi como nación. ¿Segunda sus palabras? Bueno, es que en derecho constitucional, nación y nacionalidad es lo mismo y nacionalidad hay que recordar que está recogido perfectamente en la Constitución Española y en el Estatuto de Garnica. Euskadi es una nacionalidad histórica y, como tal, está reconocida. Lo que dice Pachi, y yo comparto, y lo que yo le he trasladado también al Partido Nacionalista Vasco, es que nosotros apostamos por una reforma constitucional, por renovar el Pacto Ciudadano del 78, para mejorar y blindar los derechos sociales que se están poniendo en cuestión con la crisis económica y con el Gobierno del PP, pero también para mejorar todo el contexto territorial de España, para blindar las competencias, para hacer un Senado que sea representación de las comunidades autónomas, de los gobiernos autónomos. Y en esa reforma, en ese debate de la reforma constitucional, es donde invitamos a los partidos nacionalistas a que acudan, también para tratar de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para mejorar la Constitución Española y en ese debate, en el seno de ese debate, deberían de poner encima de la mesa todas las cuestiones que a ellos les preocupan o que ellos defienden, ¿no? Porque es fruto de lo que tendríamos que hacer allí, sería el diálogo político por antonomasia, la negociación y alcanzar un acuerdo que luego fuera refrendado por todos. Gracias, el 9N, usted dijo que esa consulta que se celebró en Cataluña, lo único que había dejado claro era que Cataluña estaba más rota, de alguna manera, que la fractura había quedado más clara que nunca. Esa fractura existe, por lo tanto, pero ¿cómo se le puede poner solución? Hoy ya es demasiado tarde. Pues la verdad es que el tiempo sigue corriendo hacia adelante, ¿no? Y en Cataluña, Artur Mas parece más preocupado por mantenerse en el poder que por las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos catalanes que a día de hoy siguen sin resolverse, ¿no? Y los problemas de los catalanes son como los problemas de los vascos o los problemas del resto de españoles, solo que allí están más agravados todavía por los recortes brutales que ha hecho el gobierno de Artur Mas, ¿no? De Ciu, que es un, vamos, Rajoy es un aprendiz a la UDEL. Y lo cierto es que la sociedad catalana no está viendo a unos dirigentes preocupados por su situación, sino más preocupados por mantenerse en el poder a una costa de dividir más profundamente a la sociedad y no proponer un diálogo político con el gobierno de España, ¿no? Están en esa senda de la ruptura, reafirmándose cada día y en una carrera de competición entre Esquerra y Ciu. Pero cuando dice que es una preocupación, que se están dejando de lado las preocupaciones reales de la sociedad, la preocupación también por el proceso soberanista existe en Cataluña, porque es algo que estamos viendo. No es una preocupación que no exista. Yo no creo que sea una preocupación, es una reivindicación política. Un interés. Una reivindicación política de una parte importante de la sociedad catalana que tiene que ser respondida desde la política y que hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta política. Y es lo que nosotros siempre le hemos pedido, ¿no? Tanto a Artur Mas como a Rajoy, el talante suficiente y el espacio para negociar, para hablar, para establecer un diálogo político que pueda decir, oye, pues hay esta puerta de salida. Nosotros los socialistas, aún no estando en las responsabilidades del gobierno ni en España ni en Cataluña, estamos convencidos de que la reforma constitucional puede ser una vía en la que encontrarnos todos y construir un proyecto común compartido. Eso es lo que creemos los socialistas, que va a mejorar la situación territorial en España. Pero eso es lo que nosotros pensamos y defendemos. Nos falta el convencimiento del gobierno de España y el convencimiento de Artur Mas. Bueno, mientras siguen corriendo los tiempos, pero vamos a volver a Euskadi, porque quería hablar de una imagen bastante significativa que veíamos hace apenas unos días, el homenaje a Santi Bruar, en el que usted por primera vez participó. ¿Por qué decidió dar ese paso? Bueno, podía haberlo dado mucho antes, porque representantes del gobierno vasco habían estado allí, del gobierno socialista. Y yo además tengo relación con la familia de Santi Bruar desde que era niña. Pero he querido hacerlo cuando he sido secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, porque creo que tiene un valor especial. ¿Por qué lo he decidido? Porque cuando estuve de consejera de Justicia e inicié el camino del decreto de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales y entablé relación también en el entorno del proyecto Glencri con víctimas del GAL, con víctimas del terrorismo de ETA y del batallón vasco español, me di cuenta de que era necesario hacer expresamente ese reconocimiento. Yo creo que públicamente era necesario. Porque aún estando reconocidas las víctimas del GAL y del batallón vasco español, junto con las víctimas de ETA a través de las leyes del Parlamento Vasco y del Congreso de los Diputados, falta ese calor que las víctimas necesitan muchas veces. El arrope del conjunto de las fuerzas políticas, en mi caso, pero también de las instituciones. Y consideré que tenía que hacerlo. En el otro lado de la modernidad veíamos el homenaje que se realizaba muy grueso en este caso en el Parlamento. Ahí el Partido Popular y también UPEI decidieron no acudir porque decían que de alguna manera al unir a todas las fuerzas, quiero decir, en el Día de la Memoria, el Partido Popular decidió no acudir a ese homenaje porque decía que de alguna manera se les igualaba a todos y que las víctimas del terrorismo se podían sentir víctimas de segunda. Esa crítica, ¿usted cómo la recibe como persona que sí decidió acudir al acto del Día de la Memoria? El Día de la Memoria fue una iniciativa que puso en marcha el gobierno socialista y es verdad que en el origen de la idea estaban las víctimas del terrorismo nada más, pero lo cierto es que la memoria tiene que ser inclusiva y lo que tenemos que evitar por encima de todo, yo creo que lo que nos queda por hacer en Euskadi para construir la convivencia del futuro, es saber lo que ha pasado en Euskadi y reconocerlo. Y para eso yo creo que el Día de la Memoria que incluye a las víctimas de abusos policiales es hacer una memoria completa de todo lo que ha ocurrido en este país y no es hacer víctimas de primera y de segunda, porque yo creo que las víctimas son víctimas. Cada una, y yo creo que además, si en algo son iguales todas las víctimas, es en el sufrimiento que han tenido, que es profundamente injusto y además cuando las escuchas, todas dicen más o menos cosas muy parecidas. Pero es verdad que la violencia que generó su victimización fue diferente, pero eso no quita para que el Día de la Memoria tenga que ser el día de todas las víctimas. Y yo creo que esa tarea tenemos que hacerla y además creo que se confunde y se hace daño haciendo creer que las víctimas de abusos policiales son víctimas del entorno a Berchale o del entorno a Etarra, porque no es así en el mayor porcentaje posible de ellas. En fin, yo me tocó hacer el reconocimiento del periodo que va desde 1960 hasta 1978 y puedo decir que son personas que pasaban por allí, pasaban por allí y fueron asesinadas. Entonces, me parece que es justo y que además va a contribuir a que en el futuro en Euskadi, pues no sé, nuestros hijos y nosotros mismos podamos convivir con nuestro pasado, pero también mirar al futuro, que es de lo que se trata. El hecho de que, por lo tanto, haya usted como líder de los socialistas pasascos, haya participado en los actos de Santi Bruar, en el homenaje también a Mugruza, que en matizo lo realizaron todos los partidos, ahí sí, y en el Día de la Memoria, ¿puede abrir la puerta a que decidan recuperar esa ponencia de paz y convivencia que ahora mismo parece tan bloqueada y parece ya prácticamente cosa del pasado? Pues es que son cosas diferentes, ¿no? Y además, fíjate, a veces parece que la ponencia de paz es el único foro en el que se pueden hacer cosas por la convivencia en Euskadi, ¿no? Y se pueden hacer un montón de cosas fuera de la ponencia también, ¿no? Tenemos mañana, mañana jueves, en el Parlamento se va a aprobar el Instituto de la Memoria. Y también es un gran paso en la construcción de la convivencia en Euskadi y desde posiciones muy diferentes. Se han admitido enmiendas de Bildu, enmiendas del Partido Popular, y es verdad que nace de un acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Está el que las víctimas sean reconocidas públicamente, valoradas. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, no necesariamente en la ponencia, ¿no? Para ir a la ponencia, nosotros no vemos que en la izquierda berchale, en Bildu, en Sortu, haya habido un avance expreso con respecto a las cuestiones que son fundamentales, ¿no? ¿Cuál debería ser el paso que dirá la izquierda berchale que les convenciera a ustedes para dar un paso más? Hombre, no es un paso concreto, ¿no? Yo creo que tampoco es cuestión de hacer esto y ya está, ¿no? Es el asumir, el reconocer, el sentir que la violencia terrorista y el defender unas ideas matando nunca debió tener lugar en Euskadi. Pero no hablamos entonces tanto de una declaración de intenciones como de una cuestión de tiempo. Bueno, nosotros ya lo dijimos, ¿no? Rodolfo cuando atendió a los medios después de la última reunión de la ponencia de paz y convivencia ya dijo que, a ver, los socialistas estábamos de acuerdo en el texto aprobado en la legislatura pasada, que los textos no son sagrados, pero que sí los valores que los inspiran y que nosotros estábamos dispuestos a esperar a la izquierda berchale el tiempo que fuera necesario, pero lo que no estábamos dispuestos es después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y lo que nos ha costado todo es dar pasos atrás. Esas son las circunstancias en las que estamos, pero yo creo que Euskadi avanza y se pueden acordar multitud de cosas en el entorno de la convivencia, en el foro parlamentario o de otras formas, ¿no? Y de hoy en día, tengo que finalizar ya la entrevista porque hemos agotado el tiempo, como siempre nos quedan temas sobre la mesa, así que espérate que tengamos, como siempre, la oportunidad de volver a hablar. Es que recasco. A vosotros. Gracias. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Volvemos mañana a las 12 menos cuarto con la entrevista del día. Ardura Arte, eguno naizan. Agur.